Estas sí son de fuma. A ver. Mira. ¿Dónde? Aquí así, mira. Oh, sí, mira. A ver. ¡Ay! Es un de león de la montaña, de seguro. Mire. Porque nomás fíjense en el tamañote. Esto no es de... Miren, aquí se mira de una pezuña, otra, otra, otra. Está bien grandota, ¿verdad? Y acá atrás, miren. Es que no quiere... Se me atoró, se me va a salir el zapato. Se lo saca, no, dale. Ah, no puedo. Ay. Espérame, déjame meter a tu... Oh. Está atorado. A ver. Oh, están bien bonitas, ¿verdad? Todas las que están ahí están bien bonitas. Miren nomás. Ay. Mira, ven, ven. Ey, pues... Mira. Pues, ¿cómo le voy a correr? No, hombre, esto es increíble, Betty. Ey. ¿Qué, apá? Mira. Ey. ¿Qué te pasó, Betty? Ah. Mira y pasé a tu envío. ¡Apá! Ey, soled. Mira nomás. Hasta mero bajar la pierna, ven. No, apá. Rápido. Miren, aquí andamos en otra aventura, me acompaña mi papá, pero como un chavre. No, estamos a caminar aquí, aquí se llama Eco Trail, también está la canelita nomás que anda acá. Miren, 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 le voy a dar un pedazo de pan, mira, canela, ven, ven, canela, ven, toma, toma, miren. Miren, ahí anda, ahí anda también, y así es que para que todos ustedes nos acompañen, así es que... ¡Vámonos! No, es que yo todavía traigo, a ver, eh. No, esto es para Betty, miren. No, esto es para mí, eh. Bueno, y así es para que nos acompañe, así es que... ¡Vámonos! No, hombre, iré nomás. Luego aquí, la nieve, ¿verdad, pa? Sí, está frío, eh. Sí, bien helado, va. Ajá. Pero, bien a gusto. Sí, venimos aquí, y sirve que disfrutamos de la nieve, eh. Una nieve con limón. ¡Ah! ¡Dándele! Dan bien buenos los panes, eh. Sí. Miren, para ahí hay un camino, pa, eh. No será una resbaladilla, más bien. A lo mejor sí, eh. A veces se ve con una casita, ¿no?, de piedras. A ver, vamos. A ver, vamos, pues. A ver, ahí voy. Hijo, ¿dónde? ¿O no es? No. Ay, aquí los lobos se siente frío, ¿verdad? Frío, bien frío. ¡Ay! ¡Ay, ya pa! Se hunde, Betty. No, y luego la canela me va a venir tumbando a mí, ¿eh? Me va a estar viendo el baloso. ¡Ay! Sí. ¡Ay! Casi se me caigo. Más está resbaloso. Imagínense, estamos en abril, ya casi entrando a mayo. Sí. Y miren todavía cuánta nieve. Ay, bien harta todavía, ¿ve, apa? Sí. Pues acá, mira, Betty. Ahí vamos. Hombre, apa. Oigan. A lo mejor van a escuchar los pajaritos que andan aquí, ¿ve, apa? ¡Ay! Hombre. Sí se han hundido los pies bien harto, ¿verdad? Sí. Ni se va a poder, Betty, el que está bien hundo. Mira. ¿Se hunde bien harto los pies? Ay. A ver. Vámonos. ¿Me voy? No, papá, si se le hunde bien harto los pies aquí, ¿eh? Sí. Ay. Ay. Lo bueno que ya voy a llegar aquí con usted. Hombre, si está resbaloso, ¿eh? Sí. Vamos. Ay. Ay. Mira aquí como está lagrimeando el agua, Betty. Así va, a ver. Ay. A ver, espérame. Sí, me arrimo más para allá. A ver. Ay. Mira, pues, tomo. A ver. Así va. Está la lagrimeadera, ¿eh? Sí. Bien bonito, ¿eh? Pues, está todo ahí. Oigan. Espérame, no, ahorita, para mostrarles mejor, escúcheme. Esa está relajante, esto, ¿eh? Escuchar el sonido del agua, así cuando cae. Por todo aquí, ¿verdad? Sí. Por todo aquí, en estas varias partes, no nomás es como nomás de allí, sino en diferentes partes es donde está. Es como un tipo como casita, ¿verdad? Como cequito. Sí. ¿Qué te pasó, Betty? Ah. Mira y pasa, Dios. ¡Apa! Sí, soledad. Mira nomás. Hasta mero baja la pierna, ven. Es que está bien hondo. Está bien hondo, ¿eh? La nieve. Sácalo, sácalo. Mira nomás, ¿eh? Ya llegamos hasta el otro lado. Ya se me cogelaron los malos. Es que está bien hondo nomás, lo único es, nomás porque, para que te vayas deteniendo. Lo único es que como aquí, más o menos ya la gente ha pisado, por eso no se hunde uno tanto, pero, de repente, así, así, así se hunde uno. ¡Hombre! Y luego ahí ni se miraba como que si estaba así, ¿verdad? Sí. ¿De hondo? Mira nomás. Mira, a ver, piensa que no era. ¿Cuántas puntitas tiene allá arriba, era? Híjole, es bien hartas, ¿verdad? Una chulada que se ve, ¿eh? Miren, ya estamos más arriba. Les vamos a mostrar una panorámica aquí, miren. Ah, se mira bien bonito ahorita el cielo, ¿verdad? Sí. Y todas las cabañas, ¿verdad? Sí, ahí todo en esa parte. Hay puras cabañas, ¿verdad? Sí, enfrente de la montaña. Sí, miren nomás. Ah, están bien bonitas, ¿verdad? Todas las que están ahí están bien bonitas. Miren nomás. Ahí llegan hasta el otro lado de acá de la mera orilla, ¿verdad, papá? Sí, imagínate qué tranquilidad toda la gente aquí vivía. Sí. Así que enséñales los peñascos allá arriba. Miren, déjeme, le acerco. Miren. Allá sí los alcanzan a ver, ¿verdad, papá? Sí. También grandes esos de ahí. Nomás que les acerqué para que los pudieran ver mucho mejor. ¿Verdad, papá? No, hombre, ir nomás. Déjeles alejo. Una chulada, ¿verdad? Sí. Pues, vamos a seguirlo. Están bien hartísimas cabañas, Betty. Sí, bien hartas. Vamos, dale, vente. Vámonos, pues. ¿Qué anda viendo? Mira. ¿Qué bonito está aquí? Ay. Ay. Mira nomás. Ay, tira. Hasta parece una tina aquí, mira. Sí, es que está bien, bien redondita, va. Pero lo curioso es de que como no hay nieve aquí. No. Toda la de tuve el pino. Y ahí, mira, también se mira así. Sí. De bajada. En esa otra parte, ¿verdad? Sí. Ay, pues sí que ya se iba a quedar ahí. Ah. No. No, vamos a seguirle. Mira, Betty. ¿Qué? ¿Qué es? Están huellas. Están, sí, son de fuma. A ver. Mira. ¿Dónde? Aquí, así, mira. Oh, sí, mira. A ver. Ay. Es un de león de la montaña, de seguro. Mire. Porque nomás fíjense en el tamañote. Esto no es de... Miren, aquí se mira de una pezuña, otra, otra, otra. Está bien grandota, ¿verdad? Y acá atrás, miren. Miren, miren mi mano comparándola. Solamente que sea de un oso. Están muy grandes. Está bien grandotas, ¿verdad? Esa es otra. Esas no son de un perro ni nada de eso. Esas son de... No, es tan grandes. De un puma. No, es con que no ande por aquí ahorita. No, y sí. Dale. Ay. No, no, aquí nos vamos a hundir más, apa, eh. A ver, mejor de los tí primero. Va, sí. Al menos, sí. Ya donde miras que me hundo yo, ya no se... Sí, yo así, ya sí miro que se hunde usted primero. Y ahí ya no le doy. Ya ves que dicen que... Que en el restaurante, en vez, ahí se arriman. Para la basura. A comer. Eh. Y sí. Me hundió. Ay. Es ahorita la muestra más adelante. Ok. ¿Qué? Está otra huella, mía. Ay. Ay. Me ando, Rosal, ando. Hay que comparar lo del tamaño de mis manos con esto. Sí. Qué animal. Qué tan grande será, eh. Tan bien grande, da. ¿Cómo se hizo ahí como una casita, va? Sí. Ahí. Ay, se me hundió el pie. A ver. Ay. Ay. Miren, ven. ¿Verdad? Se mira como si fuera una casita, va, pa. Ajá. Una casita, una cuevita, algo así, ¿eh? Ahí también, Irene. Ahí está cayendo agua. Oh, sí. ¿Verdad? Miren. Ay, qué chula. Ay. 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 Miren cómo está aquí. Este aquí, ve, apa. Sí. Ahí había un bonito, ¿eh? Ahí se caía la nieve y nos podíamos meter abajo, Betty. Sí, nos había como un, una, una cuevita ahí como una tapada, ¿verdad? Sí. Ay. También. Aquí como da el aroma de los pinos, ¿verdad? Sí, viene harto. Sí. Está bien grandote, ¿verdad, pa? Mire. Ajá. El pino. Vea. Mire nomás. Ay, déjale limpio la cámara. Ay. Es que si se hunde minar todos los pies, ¿verdad? Sí, luego muy de repente. Ay. Va uno bien a gusto. Ah, déjale. Ay. Ya me un tío. Ya. Andre, ya ve. Ay. Hombre, es que. Híjole. A ver con que no se le salga la bota El zapato Ya nomás Que se se hunden bien harto Pues lo bueno que le dio usted enfrente Hágale su cara tiki Estás Y ahora vale de hecho su brinco Se me metió hasta la nieve En las botas Se me metió A mí también Se me acaba de hundir Está bien helado Miren Miren nomás Se mira bien bonito así las nubecitas Y los pinitos Y luego con la nieve Oiga ve tira Allá era Hay un puente sote natural Ah si miren No pero para ahí para allá está bien altísimo Está bien grandísimo veá pa el puente Si Ay a ver si se alcanza a mirar ahí Aunque le acerqué Nomás Está entrando en el centro de la cámara Para que lo distingan Allá si miren Allí ya lo puse en el centro de la cámara Está bien grandísimo este Pero también está bien paradísimo La subida veá pa Si para ahí para allá Si Y luego está bien Mucha piedrilla se ve allá Si Y luego también Pues Para poder llegar hasta allá arriba veá Lo parado es la cosa Es de que lo parado Que está la subida esa miren Está bien paradísima veá pa A lo mejor otro día Podemos ir por allá atrás de la montaña a ver si Eh Y mirar a ver si se puede veá Le damos vuelta y Y nos vamos pegados a todas las piedras así Si Y por ahí mero le damos Ay a lo mejor ahí se miró Andan unos pajaritos Quizás se canso a grabar Y ahí espero que sí Ya está listo Ya Ya queda todo bien mojado Los calcetines Vámonos pues Vámonos Bien Nos voy llevando así Para que vayan viendo aquí Y más aparte Para Tener de acuerdo Porque Cuando está la nieve Hay que disfrutarla Porque nomás es una temporada Que Que se pone así Uy Casi me resbalo yo ahí Ah Miren nomás Aquí en esta parte hasta Como se hizo como un círculo Miren Como hundido ahí Ay Nomás que Se lo voy llevando así Para alcanzar acá a mi Apá Y con cuidado Mira a ver Mira a ver Mira a ver A ver A ver Déjenme voltear Acá dale más adelante Más adelante Más adelante Por aquí Más Ay se me vendió el pie Aquí así Sí Miren 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 nomás Está bien grandísimo Vaya papá Sí O voltearle la cámara Déjenme le voltearle la cámara Mejor Miren Está bien grandísimo Bien ancho Vaya papá Sí A ver Déjenme le doy para allá Ay Ay Mira ven Ven Mira Pues ¿Cómo le voy a correr? A ver Espéreme Ay Uy Ahí está No hombre Esto es increíble Betty Eh Qué Apá Mira Eh Miren Imagínate Está todo Hueco Seco De aquí a Siren Desde allá abajo Desde allá Justo El palo prácticamente Entra hasta el otro lado Todo seco Pero miren Arriba Está verde Miren Nomás Ay No podía subir Me está bien parado Oigan Todo seco Sí Y aquí es que Seguro le cayó un rayo Porque aquí se ve Era Lo quemado Oh sí Normalmente cuando El rayo baja así Se mete a la tierra Entonces eso es lo que De haber pasado Y pues ya Se quedó así Hueco A lo mejor A lo mejor ya me va Termina su ciclo Pero Está bien grandísimo Y ¿Cómo está verdad? Casi Si le pega uno allá Casi uno atraviesa el palo Para allá Porque allá se oye Como la pura cáscara También Sí A lo mejor no más Lo que tiene Vidas O sea que así Las orillas Esto mira Porque se Hizo revolver A recubrir esto Aquí Mira Como que quiso Abrazarlo así Para protegerse Pero esto ya Pues no se pudo Aquí van a alcanzar A ver un poco ¿Verdad? Sí Lo 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 profundo Que está la nieve Ajá A ver A ver Tenga Agar en la canela Miren Miren Ay Ahí voy Miren Ahí alcanzan A ver lo profundo Que está Aquí en esta parte La nieve Está bien bonito Como hasta parece Como si se formaron Olas Pero de hielo Vean Oigan No más A ver Si alcanzan A escuchar Los pajaritos Que andan ahí No Ya pararon Bueno Vámonos Ay yo voy a bajar Porque mi papá Ay papá Se me hunden los pies Aquí ¿Qué nos dijo? Va a ser fácil Por aquí Dale Pues yo por ahí Por ahí me vine Pero por el otro lado Pues sí Pero usted es el que Ay Usted es el que Trae los palos Papá Ah Papá Ah Ah Está vinilada Agárralo Porque me quede Por aquí Entonces sí Usted me deja Va a ser más fácil Dale por ahí Miren cuánto ascendió Pues mi pie Está atorrado Dale Con fuerzas Y si me Ay Es que no quiero Se me atoró Se me va a salir El zapato No lo saca No Dale Ah no puedo Ay Espérame Déjame Me trato de Está atorrado A ver Ahí voy Mi zapato Se va a quedar Atorrado Ah 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 Ya lo vemos Ya saliste Ah Está al lado Mi zapato Pues aquí Sacúete Dale Ya los apujas acá No No Es que se me quedó Ahí adentro Ay Ay Mis manos Las tengo bien heladas Ya le dije Híjoles No Todo lleno de pura nieve Venga Joder Gire A ver Venga Déjeme Lo pongo Sacúle en el palo Para que se le caiga Todo Corre Que ya se le congelan La madre Vente 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 Ven pa'l sart Ya la voy a Desar Ahí está Y Estos ya tienen hielo Sacúele bien Pégale en el palo Así Yo creo que ya A ver Ni siento las manos Las tengo bien entumidas Miren Hasta roja Las traigo A mí también se me pusieron Así Oh Está bien Mojado Hasta ya no me quiere entrar Ahí está Ya pude Este celular Se da vueltas y vueltas Míralo más A ver Si se ve que aquí Las víctimas en el aire Ahí párate Esta cosa Ya se anda Descartalando Como el carro Ahí Ahí arriba Ahí está Ahí mero canal Ahorita te alzo Ya Miren Que rojas Que rojas Traigo la mano De lo helado Que están Está el hielo Vámonos pues Vamos a la canela Alzada Sí Ah Ese es el suyo Tenga Déjeme agarro el mío Vámonos pues Ay Ahí canela Ahí Así mero Así mero Así mero canela Ay 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 Uy Ese de ahí El nombre se me Metió el hielo Lo siento Todo bien Helado Ay A ver Bájate Ahora la voy a agarrar yo Bájate Eso Vamos Cárgatela tú Venga Ay A ver Ya no la quería dejar No Yo me la voy a llevar aquí Pasadita ya Sí Ah No se corruzca Si se llévenme aquí Claro Ahí viene Con la canela Sí Sí Ay Ay Para todo Era en viento Hijo Ah Dale Ay ¿Qué será eso? ¿Será de los Simpidos? Uy Se me unen aquí Todos mis pies Beti ¿Qué es? Ole Voy a dar Vuelta por acá Ay Ay Parece eso ¿Eh? ¿Dónde? Parece eso Déjame Les volteo la cámara Mira ¿O será que lo hará la gente Así para Meterse ahí Poner una luna arriba Y meterse Porque El pino natural Está así doblado Sí Pero ya los palos Estos que pusieron Y se ve que los pusieron Como Para hacer una casita ¿No? Sí Allá está un poste Ve tira ¿Dónde? Allá A ver vamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eso que está bien difícil Andar todo esto Sí Lo encierran de nada Hasta abajo Y luego Uno ni sabe si Se le va a enterrar todo No O bien poquito No Aquí no se puede caminar Mejor hay que irle Bailando un zapateado Sí Dale tú Adelante Así como que le zapateas Para llores Pisándole Tú le pisas No Tú te metes Te metes Todo Hasta abajo ¿Qué es? Después también Hay camino para allá Pero pues Con toda la nieve Hay como agua Con hielo ¿O qué? Sí Vamos Sí No Es como de la que se está reditiendo De la nieve De la que se está reditiendo Mira ¿Aquí? ¿Aquí? No Por acá Es que tú le das Por lo más difícil Acá donde Ya sé Mira que le han pisado Mira Está como más Durito Hijo Hijo Pero de todas maneras Se le sube Aquí ya está bien difícil Ya casi Ya ni guayas se ven Yo creo que mejor aquí Ya no regresamos Para atrás ¿No? Sí Aquí Hijo de uno bien harto Mira Voy a clavar mi palo Mira nomás Este mide Pasadito De cinco pies Se entierra Tres pies Fácil Tres pies Se entierra ¿Qué? Tres pies Viene siendo un metro Mira Mira nomás Y aquí está bien difícil Mejor La vamos a dar Para atrás Y Ahí cuando íbamos A la troca Le mostramos ¿No? Sí O antes A ver A ver ¿Qué más vemos Por ahí Mira cuánta agua Está retiendo la nieve Muchísimas Toda bien clarita Pues vamos a buscar Dónde vamos a acampar Betty Sí ¿Dónde vamos a quedar? A mirar ¿Dónde va? Sí Aquí ya cuando menos Ya no hay tanta nieve No Dale pues Vámonos Vámonos Y esta es la escuela ¿Te cansaste Betty? Sí Ahorita ya vamos a buscar Dónde vamos a acampar Hay unas cabañas Allá arriba No hombre Miren este arroyito Una chulada ¿Eh? Miren Viene desde mero allá Oigan nomás Como se escucha Que va corriendo el agua Miren 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 Lo hermoso que es Estar aquí En estos lugares Bien relajante También que es Miren 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 Bien clarita La agua Mira nomás También va a estar Bien heladita Miren Miren Allá como se mira la montaña llena de nieve. Imagínense cuánta agua. No, hombre, lleva bien alta. Artísima y bien clarita. Te vas a meter a bañar ahí, Betty. No, si ya estoy mojada por allá del hielo. Échate un chapuzón, hombre. Yo te grabo. Mira, no más. Está clarita. ¿Verdad que está bien helada? Está bien helada, pues. No, hombre, pero... Bien relajante, miren. No, hombre, bien a gusto, ¿eh? Aquí ahorita ya no más con un cafecito y listo. Y los panecitos, Betty. Más gente con el cafecito, no, hombre. Estaría bien, ¿verdad? Sí, ahorita nos hacemos un cafecito y... Para sonar a gusto, así. No, hombre. No, hombre. Más que sí. Va a estar bien frío en la noche, ¿eh? Sí. Va a estar bien frío. Aquí sí. Pero todavía le vamos a dar un poco más para abajo. Porque miren, para acá. Aquí ya no hay tanta nieve. Ahí sí se ve, miren. Ahí sí se ve. Pero ya no hay tanta acá. Entonces le vamos a dar un poco más para abajo. Para poder ir a acampar allá y estar más tranquilo. Porque aquí sí todavía está bien frío, ¿verdad, Betty? Tiene helado, ¿verdad? Sí. Pero esto, ¿quién no lo quita esto, Betty? Mira, hasta la canela quiere tomar agua. Ya le dimos allá y todavía quiere tomar. No, no quiere. No, no, no quita eso. Anda viendo a ver si hay un pescado para atraparlo. Miren, miren. Si no, no, mejor no. Pues vámonos, Betty. Vámonos. Y le quiero mandar un saludo a Angélica Vega de Georgia. Y también a Jenny Rivera. Muchísimas gracias por su apoyo. Las aprecio mucho. Bueno, y esperamos que les haya gustado el video. Ponganles que les gustó. Compártanlo. Discríbanse en mi canal. Pongan sus comentarios. Y nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Adiós.